A mí no me lo subís un poquito porque no lo escuchas El sonido tiene que ver muy lloso Oh, oh, ahí va Iluminame acá Un poquito claro, eso sí con los palitos De vueltino El calor Yo te comparo con el otro Muy bien casado No, 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 no I'm going, I'm walking, I'm walking down from the bar I'm walking this whole night, this whole night, this whole night, it's dark No, 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 no ¡Vamos! 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 ¡Vamos!